La columna de Julián Denaro Nuestro economista de cabellera El carpincho volvió a su casa Llegó costeando la laguna Clavó su bandera en Nordelsa Porque no le cabe ninguna Gracias chicos, compañeros Gracias al carpincho que siempre nos acompaña Bueno, sí, escuchando un poco Relacionando con la entrevista anterior También recordamos cuando la policía de Macri ¿Se acuerdan? Entró con las armas al neuropsiquiátrico Quería poner un emprendimiento inmobiliario allí Esas cosas hay que recordarlas Los talleres protegidos del Borda Hay que recordarlas Aparte yo hice visitas guiadas Guiadas y no guiadas al Borda En mi carrera de psicología ¿Cierto? ¿Vos estás estudiando? ¿Estás estudiando? ¿Ya lo has recibido? Me faltan dos materiales Y digamos, es muy importante La funcionalidad de eso Y el valor que tiene Y Macri quería hacer negocios inmobiliarios allí Esas cosas hay que recordarlas siempre Bueno, un poco Un poco Ahí me acerco un poquitito más Un poco para relacionar cuestiones Ahí Bolsonaro estaba diciendo Que tiene deflación Como si fuera un gran logro Y nosotros recordamos Que la deflación Bueno, Keynes ya lo había dicho Hace 100 años Que si tuviera que elegir Entre dos cuestiones malas Entre deflación e inflación Él incluso prefería inflación Él decía La deflación Aclaro que Keynes se murió en 1946 O sea que no conoció La convertibilidad en la Argentina De la cual voy a hablar Pero Cuando hay inflación Los precios tienden a la suba Entonces, ¿cómo se comporta el consumo? Y se precipita Se apura el consumo Porque uno consume antes que suban los precios Entonces aumenta el consumo actual Y por lo tanto hay que producir más Y se genera mayor nivel de empleo Y cuando hay deflación Lo que se hace es Esperar a que los precios bajen Entonces se posterga el consumo actual Al disminuir el consumo actual Entonces Diminuye El consumo Diminuye la producción Diminuye el empleo Y decía Keynes La verdad que si el problema principal es el desempleo Es mejor aliado La inflación Que La deflación Claro Como dije Keynes se murió en 1946 No No supo Qué es lo que pasó Cuando hubo deflación En Argentina Digo Para relación a conceptos En Argentina Tuvimos Inflación Cero Y luego De inflación Con la convertibilidad Pero por qué era Por qué era que había deflación Por qué los precios tendían a la baja Porque los comercios no vendían Y por qué los comercios no vendían Porque había una pobreza infernal Una pobreza del 55% Desempleo del 27% No había un mango Entonces por eso Es que había deflación Y en Brasil Justamente que en este momento Se festeja que hay deflación No son como Como los países Que los califican De no sé cómo Pero Claro Hay un informe Actualizado De la FAO La organización internacional Que De las Naciones Unidas Que se destina Al cuidado De la alimentación Y la agricultura En el mundo Que dice que hay 33 millones De personas En Brasil Que padecen Inseguridad Alimentaria Severa Estamos hablando Del 15% De la población Y entonces Podemos pensar Estas cosas ¿No? Si hay deflación ¿Por qué pasa esto? Bueno La deflación Evidentemente No es Lo que queremos Porque la deflación Sería un síntoma De una sociedad Que está enferma De una nación Enferma Ahora claro Uno que está Escuchando esto Dice ¿Pero qué está Diciendo Julián? Como si la inflación Fuera algo bueno No, no Claro La inflación Y además Cuando está Desbordada Como está ahora Es algo Totalmente Destructivo Porque destruye Porque destruye La planificación A nivel Empresarial A nivel De proyectos De inversión Destruye El salario Destruye Los ingresos Porque con esta Elevada Inflación Es imposible Que los ingresos Que corren De atrás Puedan alcanzarla Y entonces Se va produciendo Un deterioro Permanente Y entonces Acá Nos volvemos A dar cuenta Esto lo venimos Hablando siempre Que están Como hemos titulado Algunas veces Los ganadores De la inflación Y que La inflación Es política ¿No? Acá Hay un Una explicación De Rafael Klexer Que me gustó Director de Políticas Integradoras Del Ministerio De Desarrollo Social De la Nación Rafa El Rafa Klexer Del Movimiento De la Inmidad Sí, sí Un querido amigo Dice Exactamente El negocio Del alimento En Argentina Acá empezamos A explicar bien ¿No? Lo tienen Seis cadenas De supermercados Y veinte Empresas O sea que La inflación Es política A raíz De la Hiperconcentración De producción Y ventas En pocas manos Estos Son los que Cuando se produce Un incremento De precios Siempre ellos Tienen una tajada Mayor ¿No es cierto? El ejemplo El ejemplo Es Si Los precios Suben de mil Si el precio Sube de mil pesos A mil quinientos Pesos Pero la ganancia De los sectores Concentrados Aumenta De trescientos A setecientos ¿Qué es lo que pasa? La porción De ganancia Respecto del precio Que se atesora La corporación Pasa del treinta Por ciento O sea Trescientos En mil Al cincuenta Por ciento Setecientos En mil cuatrocientos Había dicho mil quinientos A mil cuatrocientos Que se pone el ejemplo Entonces De esa forma ¿Cuál es la consecuencia? Que el resto El resto De la cadena De producción Distribución Y comercialización O más bien El conjunto Del pueblo Tiene menos Porque su participación Pasa del setenta por ciento En ese precio Del setenta por ciento Para distribuir Entre toda la cadena Al cincuenta por ciento Para distribuir En toda la cadena Y uno de los casos Uno de los ejemplos De variables No puedo pensar Pero será la emisión Será los salarios ¿Dónde viene? En dos mil veintiuno El aumento De la oferta monetaria Fue del veintiún por ciento El costo de energía Subió un dieciséis por ciento Los salarios Subieron en promedio Un cincuenta y cuatro por ciento El precio del dólar El tipo de cambio Subió Cerca de un treinta por ciento Y entonces Lo que Lo que trabaja Este artículo Es que En promedio Esto más o menos El treinta por ciento No significa Que todo pese igual Pero La inflación Fue del cincuenta y dos por ciento Y entonces Lo que se dice Es La diferencia Es atribuible A que A los formadores De precios Ahí tenemos Ahí tenemos Lo que representa Un meme Que anduvo circulando Que dice Hubo un tiempo Que los pobres Saqueaban los supermercados Hoy es al revés Los supermercados Saquean A los pobres Así que Justamente Veamos Cómo opera esto Que Incluso a nivel mundial ¿No? A nivel mundial Las grandes corporaciones Retienen Para sí mismas Resortes claves De la producción Y la comercialización Estamos hablando de Las grandes petroleras Y gasíferas Acopiadores Y comercializadores De granos Buques mercantiles Etcétera ¿No es cierto? Pero Justamente Acá hay otra cuestión Que tiene que ver Con lo nuestro Específicamente argentino ¿No? Que Las corporaciones Que operan En nuestro país Tienen como objetivo Vender desde acá Desde nuestro país Alimentos Materias primas Minerales Energía al exterior Pero Ahí hay un interés Controvertido Contra El conjunto del pueblo Que necesita Todas estas cosas ¿Por qué? Porque si el pueblo Es más pobre Y entonces consume menos Ellos tienen más Incluso Lo han declarado Desvergonzadamente Dice Nosotros preferimos Que la gente coma menos carne Para nosotros exportar más Lo han hasta dicho Lo que pasa es que Claro Obviamente Los medios hegemónicos Lo tienen totalmente silenciado ¿No es cierto? Y la consecuencia De todo esto De todos estos mecanismos En los cuales van generando Una inflación elevadísima Y se van quedando Cada vez con una mayor tajada En esta concentración De ingresos creciente Donde ellos son cada vez Más ricos Y el pueblo participa menos Terminamos en una situación En lo cual Los datos de ahora Es que En agosto del 2022 He leído un informe Que dice que De 12 millones De trabajadores registrados Que comprenden Asalariados Autónomos Monotributistas Personal de casa de familia Etcétera Tienen un promedio De salario De 155 mil pesos Pero claro Para no ser pobre Una familia O matrimonio Con dos hijos Necesitabas de 120 mil pesos Por mes Sin contar El alquiler O sea Solamente referido A canasta básica Con lo cual La conclusión De todos estos mecanismos De saqueo Terribles Es que Los trabajadores También son pobres Una novedad en este mundo ¿Qué piensan chicos? Yo pienso Yo quiero decir algo Que dijo Cristina Cristina Que publicó Cristina Fernández de Kirchner En Twitter El INDEC Publica Esto No lo puso En el día de hoy Publica hoy Datos sobre el descenso De la pobreza Del 37,3% Al 36,5% En el primer semestre Del 2022 La oposición Leyó esta parte Nada más Y la insultó Pero Sin embargo Dice En la segunda parte En el mismo periodo La indigencia Aumentó Del 8,2% Al 8,8% Esto evidencia El impacto Del fuerte aumento De los precios En los alimentos Y dice Cristina Además Está más que claro Que estamos ante Un fenómeno De inflación Por oferta Como decís vos Y no por demanda Las empresas alimentarias Han aumentado Muy fuerte Sus márgenes De rentabilidad El ministerio De economía Ha trabajado Dura En todas las áreas De su competencia Pero es necesaria Una política De intervención Más precisa Y efectiva En el sector Y al mismo tiempo Diseñar un instrumento Que refuerce La seguridad alimentaria En materia De indigencia Claro complemento Lo que dijo Julián En la columna En definitiva Es la concentración De la riqueza Y el aumento De la pobreza Aunque uno Tenga un trabajo legal El ejemplo es Que se sube El piso De ganancias 330.000 Cuando precisamente Julián Hablaba de Un promedio De 155.000 Por lo cual Si vos juntas A esas dos personas Que conviven Y tienen dos ingresos Ya tienen que pagar Ganancias Son ricos Estamos En un problema Digamos Porque Hay una falta De contacto Con la realidad Y me parece Que Tenemos que Volver a la tierra Tenemos que Caminar La calle Entrar A los comercios Y hablar Con la gente Porque Podemos Hoy Fui a hacer Compras Y En Megrano Y una mujer Me dice Pero el gobierno Y Uno tiende A A decir Bueno Ustedes Seguramente Aunque hiciéramos Las cosas bien No nos va a votar Pero está claro Que hay una necesidad Que no estamos Cubriendo Y que no estamos Atacando Como decía Julián En la columna Porque No hay Ninguna regulación Y lo que tiene que hacer El Estado Es intervenir Y regular No hay tampoco Conciencia De Colectiva No hay conciencia De O sea En Europa Yo O sea Están saliendo A la calle En Francia En Italia En Italia Salieron con la boleta De las luces Y en Francia Están saliendo Por la inflación Y el aumento De la nafta Nosotros O sea En este país Van a comprar Tomates Y les dicen No 500 pesos al kilo Bueno Deme un kilo ¿Qué le voy a hacer? ¿Entendés? Esa es la gran diferencia Y hay Hay cuestiones Que además Son peores Nosotros siempre Decimos Que la Argentina La derecha Es peor Porque además Es vendepatria ¿No? E incluso Tiene que ver esto Con Con nuestros problemas Financieros ¿No? Cuando se habla De la restricción Externa Y todo eso Y entonces Mucha gente Tiende a pensar Y bueno Lo que pasa Que Argentina Es un país Que no sirve Blah blah Bueno Somos un país Que tuvo Solamente En el Desde enero Del 2020 Del primero De enero Del 2020 Hasta el 31 De agosto Del 22 O sea Ahora Digamos En estos En estos Tres años 30 mil millones De dólares De superávit Comercial Por lo tanto Está claro Que ese problema De la falta De divisas Y además No tiene que ver Con nuestras Operaciones De intercambios Mercantiles O de servicios Sino que tiene que ver Con Con lo que venimos Diciendo siempre Evasión tributaria Fuga de capitales Y las operaciones Ilegítimas De ciertas Corporaciones Que Las triangulaciones Y por supuesto También lo que Bueno El contrabando Que lamentablemente También afecta La producción Hoy la FIPE Encontró 980 mil toneladas 80 toneladas La verdad que No sé Bueno Pero es importante Esto que conectamos De maíz Susana Con El acto Que Porque Estamos en la semana Del 17 de octubre Que Es una fecha fundacional Para El movimiento nacional El peronismo El El pueblo argentino Rescató De la guerra De la Unidad De la Y la Pero lo quiero relacionar Con la actualidad Porque si no uno se queda con la historia Hubo un documento De De las organizaciones Que confluyeron En la plaza de mayo Pero es bueno decir Que hubo Tres actos Por lo menos De las fuerzas Que integran El frente de todos Pero En el documento Que Que firmaron En En plaza de mayo Y Y hubo Este Allí oradores Uno de los temas Era El El control Del Paraná Que es el De donde De donde surgen Las Los ingresos Más importantes De comercio En Argentina Casi El 80% Y además Donde se produce El mayor Contrabando Que Quiere decir Que hay evasión Porque no se paga El impuesto Por esto Que 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 se comercia Y Para el concluyendo Porque ya estamos terminando El programa Excelente La columna De nuestro compañero Totalmente Totalmente De nuestro De nuestro De nuestro Gracias.